Apagamos cámaras, ¿no? Sí, contra el mirante, por favor. Sí, contra el mirante. 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 Ok. Amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a esta jornada geográfica titulada Océano en Dificultad. Reciban los cordiales saludos a nombre de la Sociedad Geográfica de Lima. Para empezar nuestro evento, quiero darle el uso de la palabra a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, la doctora Nicole Berners. Muchísimas gracias, señor Hugo Montoro. Muchas gracias por darme la palabra. Y, ante todo, yo quisiera dar la bienvenida a cada uno, cada persona en este evento. Un evento sumamente importante, un evento que ha sido clave en la historia de la sociedad. Y, a modo de iniciar esta jornada, como de costumbre, yo quisiera poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones sobre todo. El evento se titula Océano en dificultad. Puede parecer extraño, pero cierto, el mayor ecosistema del planeta sufre, y sufre por culpa nuestra, a pesar de todo lo que nos da, si medimos lo que nos da en términos de servicios ecosistémicos, para nuestro bienestar. Mis reflexiones les he ordenado en cuatro líneas. El ayer, el territorio marítimo de las culturas prehispánicas y de la conquista. Haciendo un salto cuántico del territorio marítimo de la joven república del final del siglo XIX y primera mitad del siglo XX de la mano de la Sociedad Geográfica de Lima. Tercera reflexión en torno al mayor ecosistema del planeta y sus servicios, para finalmente ver de puntilla el océano estresado, un SOS. Inicio con el ayer y con un ayer fantástico que nos muestra cómo las antiguas culturas eran cercanas al océano. La mayoría de nosotros conocemos Puerto Inca en el litoral de Arequipa y conocemos, hemos visto también en este asentamiento increíble de los incas, y hemos visto los porales para que las llamas que venían recargadas de la sierra puedan descansar. Pero pocas veces hemos prestado mucha atención a toda la riqueza del encuentro de las culturas prehispánicas con el mar y no se encuentra en los libros escolares por lo general. María Rosowski nos decía, de ahí que los pueblos costeños, separados del resto del país por la cordillera, sin más campos de cultivo, que los valles de los ríos que bajan cual torrentes desde las cumbres nevadas, confinados entre arenales, se vieran obligados por su propio medio a mirar hacia el mar. Y seguramente esta mirada se puede detectar hitos. 12.000 años atrás en la costa central, Engel lo ha ricamente ilustrado, pero también 9.000 años atrás en Paracas, en Chincha, 4.500 años antes de Cristo, en Huacaprieta, y luego en el Valle de Moche y en las playas de Chincha, mucho más cercanamente a nosotros. Me gusta mucho la precisión del inca Garcilaso de la Viega, que, y es citación, es de saber que los indios de aquella costa, desde Trujillo hasta Tarapacá, adoraban en común a la mar. Adorabanla por el beneficio que con su pescado les hacía para comer. Y así le llamaban mamacocha, que quiere decir madre mar. Y Germán Bucet de la Guerra, miembro de la Sociedad Geográfica de Lima, insistía sobre la costa central, al igual que Engel, y Germán Bucet de la Guerra decía el hombre primitivo pudo acercarse por primera vez al mar sin saber que este contacto lejano cambiara para siempre su destino. Los hombres iban al mar, pues recorrían conchas y chorros, pero no les comían ahí. En la orilla, sino que regresaban a sus campamentos en la loma, donde estaba la vivienda, sobre todo el fogón, y ahí los devoraban, arrojando naturalmente los residuos cerca de la casa. Y en esos restos se descubrieron muchísimo. La historia marítima del Perú se explaya muy ricamente sobre esos primeros siglos, milenios prehispánicos. En nueve mil años antes de Cristo, tanto Engel, pero Pedro Veis lo ratifica, precisa los descubrimientos hechos en las tumbas, con, por ejemplo, en Paracas, ocho mil ochocientos treinta años antes de Cristo, en las Pampas de Santo Domingo también, donde en cada tumba había cantidades de restos marinos. Y Pedro Veis decía, podemos sospechar que se dedicaban y probablemente vivían de la recolección de los alimentos marinos. En las Pampas de Chilca, conchales, en los conchales, nos vemos, con las palabras de Engel, cómo esos pueblos comían toda clase de molusco, desde el pobre caracol de lomas hasta el gran caracol de mar, pasando por los choros, almejas, chanques, patas de burro, etc. Los anzuelos más antiguos encontrados en el Perú corresponden al hombre de Chilca. En Huacaprieto, hace más de setenta años, Junius Bird se dio cuenta que en las excavaciones había huesos de lobos marinos, de aves, teridos decorados, abundantes mariscos, peces, junto con restos de payares, de calabazas y achira. Y él decía, los pobladores de Chicama vivían principalmente de los productos recorridos del mar. Colectaban moluscos y puestos que incluían almejas de aguas profundas, eran buenos nadadores. Pescaban con redes de arrastre que tenían flotadores compuestos de calabazas y lastres hechos de piedra agujereadas. Y ahí tenemos una selección. También ahí en Salinar y Cupisnique, en el Valle de Moche, donde la pesca era sumamente intensa y bien desarrollada. En las playas de Chincha, donde había también los estudios junto a los de Engels, de Burke, de María Rostrowski. Y el famoso documento, Aviso, que ha trabajado Juan Carlos Crespo en la revista Histórica. Y donde decían, había poblados por la costa de la mar 10.000 pescadores. Que cada día o lo más de la semana entraban al mar, cada uno con su balsa y redes. Y salían y entraban en sus puertos señalados y conocidos sin tener competencia los unos con los otros. Porque tenían en esto, como en los demás, gran orden y concierto. Es importante recordar eso. Y cuando vemos el documental de la isla Foca, la isla de los secretos, donde hay las más bellas praderas de corrales de nuestro país, en Piura. Y cuando vemos el documental hecho con el apoyo de Concitec, podemos darnos cuenta que entre el ayer y el hoy, hay realmente muchos puntos comunes. Pero por el tiempo, yo tengo que pasar al territorio marino del final del siglo XIX y primera mitad del XX, con esta imagen del 15 de agosto de 68, cuando hubo el incendio del puerto de Callao. Y quiero, no voy a poder hacerlo de manera tan como quisiera por el tiempo, pero decirle que desde su primer año, su primer y segundo boletín, que es la publicación icónica de la Sociedad Geográfica de Lima, se ha tomado el mar muy en cuenta con esta conciencia de la importancia del mar, una importancia vital, da seguridad hídrica, seguridad alimenticia, seguridad energética y muchísimo más a todos los pueblos de este planeta. Pero que había que conocerla más. De ahí que los propios miembros de la sociedad iniciaron estudios sumamente importantes sobre las corrientes oceánicas y la de Humboldt, como Camilo Carrillo en 1892, o Luis Carranza sobre la corriente de la sumersión bajo el océano, el levantamiento de la costa, las dorsales Ricardo Rey Basadre, la contracorriente del niño Federico Peset y más en 1925, como no, la influencia de la influencia de la influencia de la influencia de las corrientes marítimas sobre el clima de Sudamérica, un artículo excepcional, con una visión global y regional y subregional. Pero no podemos no mencionar por el niño de 1925 el extraordinario estudio de Sorel sobre la corriente del niño en 1925 y el estudio de la salinidad de los océanos y cómo eso contribuye a poder diferenciar clases de agua de acuerdo al grado de salinidad y las corrientes superficiales y submarinas de Herda Shaw. Indudablemente, muchos mapas, no solo los de la compañía administradora del guano, con todos los detalles de islas e islotes, pero también con los detalles del clima, del viento, de las corrientes, etcétera, y de los cambios continuos a lo largo de la costa, de acuerdo a las latitudes, ¿no? Ahí vemos los mapas que pueden encontrar en la sociedad a nivel de temperaturas y puede confrontarse con las de hoy. Hay todo, además, los estudios de los principales puertos con corriente, temperatura, viento, humedad, etcétera. También el servicio hidrográfico y faros, con el apoyo también de la sociedad de una u otra manera, logró una publicación muy interesante sobre los faros de nuestro litoral que está totalmente olvidada, creo. Por ejemplo, todas las publicaciones de las islas, guaneras y de los estudios de los factores que influyen en la anidación. Pero más cercanamente a nosotros, con la mayor cantidad de asentamientos en la costa, se multiplicaron los estudios de Erwin Schweiger, por ejemplo, con las particularidades físico-químicas del mar peruano y también las anomalías térmicas, todas publicadas en la sociedad. Aspectos generales de la biología del mar peruano, con otro miembro, ANSIETA, y algunos invitados de Gran Bretaña, como Anton Broom, sobre la oceanografía, que es la ciencia que interesa a todo el orbe, que podría unirnos. Y el japonés, profesor de la Universidad de Tokio, Koyi Idaka, sobre las relaciones científicas y oceanográficas entre el Perú y el Japón. Pero yo no puedo pasar bajo silencio, creo que no lo he puesto, no puede ser, pero lo de, sí, la zogeografía del mar peruano de Kupke. Kupke, antes de este accidente fatal, donde perdió la vida, ha trabajado mucho en la sociedad, con la sociedad, ha publicado mucho sobre la zogeografía de nuestro mar. En el 450 aniversario del descubrimiento del Océano Pacífico, hemos tenido eventos especiales en la sociedad, pero sobre todo yo no quiero pasar en silencio la expedición oceanográfica del Challenger, que ha sido relatada por un profesor de la Universidad Agraria, Manuel Vegas Vélez, con muchísimo detalle. La expedición oceanográfica del Challenger ha permitido tanta data, tanta despertarse a una cantidad de estudios, principalmente resultados de punto de vista biológico, pero también estudios entre los peces. Y yo me admiro de ver cómo han medido las áreas, los hábitats de los peces, por ejemplo, para los tiburones, rayas, lenguados, de 810 a 1134 metros. Y luego habla de los salmonides, que son los que encontramos a mucho mayor profundidad. La sociedad ha tratado, a través de cantidades de jornadas y de congreso también, reforza la conciencia en la ciudadanía sobre el océano. Quiero mostrarles como tercera reflexión este océano, este mayor ecosistema del planeta, que produce la mitad del oxígeno del planeta y absorbe 25% del dióxido de carbón emitido, por las actividades humanas. Indudablemente es oxígeno azul, pero el Minam está tratando de despertar el interés. El ecosistema marino de la corriente de Humboldt hace que el mar peruano, con solo 0.1% de la superficie oceánica, produzca el 10% del desembarque de la pesca mundial. Eso es inquietante. Cada hecho tiene dos caras como una moneda. Sabemos que es la fuente del 20% de proteínas para 3.000 millones de personas y 15 a 20% para todo el resto. Pero, ¿se puede sobrepescar así? Tenemos muchísimas caletas. Ustedes lo ven en este mapa. Pero ven también que a nivel de infraestructura, los puntos azul sí tienen la infraestructura necesaria. Los en rojo no la tiene. Hay 87 lugares de desembarques de pesca artesanal y pequeña distribuidas en 61 caletas y 26 playas, de las cuales solo 21 caletas tienen una infraestructura completa y 28 son sin, perdón, con infraestructura parcial. Mientras, 38, 12 caletas, 26 playas no cuentan con infraestructura. Y sabemos que el Perú ha tomado cifras de 2019, que era un año donde hubo un crecimiento importante de la pesca, pero también de las exportaciones. Sabemos que el Perú exporta gran parte y también diferencia en el Ministerio de Producción la exportación destinada, que proviene de la pesca tradicional y la no tradicional. Y vemos la importancia de la pesca tradicional, que sin los medios y la capacitación necesaria puede lograr impactos también importantes. Y yo quisiera decir algo que me preocupa es que China es el primer importador de pescado peruano. El exportante más importante es China. Representa 42.35% de las exportaciones expresadas en miles de millones de dólares, es decir, 1.480 millones de dólares. Cuando Estados Unidos, España es segundo y es apenas 260 millones de dólares. Estados Unidos sigue como 218.400 y tanto, y Japón 218.202 y tanto, casi igualitario con Corea del Sur. Los grandes exportaciones hacia los otros países que no son China para llegar a la proporción en toneladas métricas y sin dinero que representan las exportaciones hacia China y mucho a través de sus embarcaciones, hay que decirlo, son España, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Canadá, Vietnam, Dinamarca, Taiwán, Alemania, Italia y Bélgica. Pero hay que decir también que hay países de África como Nigeria y Ghana que exportan Nigeria 28% de nuestra cabana, caballa y Ghana 19.9%, mientras que Rusia exporta 30% de nuestra merluza. La preocupación, por eso puede ser el océano estresado. Los factores, todos lo saben, la acidificación de los océanos, el calentamiento oceánico y la desoxerenación oceánica. Es un triple problema, pero hay una multiplicidad de factores estresantes, directos e indirectos. El laboratorio marino de Plymouth y varios otros programas europeo y también norteamericano con la Universidad de California en San Diego, la institución Scripps de Oceanografía, han presentado algunos pasos a dar. Para ellos, es primero mitigación, segundo adaptación y tercero investigación. Creo que para nosotros, investigación primero porque necesitamos conocer mejor los factores de estrés y cómo se desencadenan, pero también, además de la mitigación y adaptación, necesitamos gobernanza a nivel nacional del sector público, a nivel regional y local, y gobernanza incluyendo la sociedad entera y principalmente revertiendo los problemas de los múltiples vertimientos de pueblos, de ciudades, pero también industriales, y los de la falta de educación, que es la gravísima carencia que hace que todo se acepta difícilmente y es más lento. Muchos conocen eso, los factores de estrés. Yo espero realmente que en esta jornada no solamente veamos las causas, pero veamos los resultados, los efectos directos, los impactos y el estado de la cuestión. ¿Qué tenemos que hacer en cada uno de los factores de estrés? Tanto a nivel de calentamiento, de acidificación, de desoxigenación, pero también iniciar un trabajo a nivel de la sinergia de esos factores, donde hay realmente muy pocos estudios, para ver cómo podemos formar equipos transdisciplinares, interdisciplinares, para investigar y para hacer puente con educación, para educar y para lograr gobernanza y lograr, a partir de eso, mitigación y adaptación. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo que disfruten de esta importante jornada. Yo quiero agradecer también al señor Hugo Montoro, que es miembro de la Comisión Administrativa de la Sociedad Geográfica de Lima. Yo quiero agradecerlo por su entusiasmo, por nunca decir no y levantar los desafíos. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Muy buenas jornadas. Doctora Bernix, muy amable por sus palabras. Estimados amigos, creo que hemos tenido un excelente inicio de evento con estas reflexiones de la doctora Bernix. Solamente quiero hacer algunas precisiones respecto a cómo vamos a desarrollar el evento a día de hoy como el día de mañana. Vamos a intentar que esta jornada geográfica inicie hoy, pero no termine mañana. Es decir, vamos a tener las charlas y esperamos que sea el punto de inicio de un proceso de diálogo que se debe proyectar en las siguientes dos semanas, más o menos. Para eso queremos aprovechar las características que nos ofrece esta nueva normalidad, este empleo de las redes sociales. Así que vamos a agradecer a los participantes que desde ya veo que hay alguna interacción por el chat de aquí de la plataforma Zoom. También estamos haciendo la transmisión en vivo a través de la fanpage de Facebook de la Sociedad Geográfica de Lima, donde también vamos a recoger la intervención de los participantes. Le hemos solicitado a los expositores que en el transcurso de las semanas nos regalen también algunos minutos para absorber estas preguntas y, como mencionaba, a través de las redes sociales que usa la Sociedad Geográfica generar este diálogo, esta interacción de algunas de las respuestas por parte de nuestros expositores. Estos videos, a partir del día viernes, van a estar colgados también en las redes sociales. En caso tengan ustedes algún amigo o colega que consideren que estos temas les sean de utilidad o que su opinión sea interesante para este proceso de discusión, los invitamos a que visiten las redes sociales, vean los videos para ustedes o los que estamos compartiendo ahora, volvamos a ver los videos y nos animemos a tener esta interacción a través de las plataformas. Bueno, el día de hoy vamos a recoger absolutamente todas las preguntas que se den en el chat, lo mismo en Facebook y en los siguientes días también. ¿Qué más? Queremos, quiero agradecer, he estado dando una mirada a algunos participantes, hemos recibido saludos, bueno, desde, obviamente desde Lima, desde Argentina, de Bolivia, tenemos algunos amigos desde el interior del país también, de Trujillo, por ejemplo, agradecerles su concurrencia a este evento y también la interacción que se den a través de las redes sociales. Para los expositores, como es usual, en mi rol de moderador voy a pasarle la voz faltando cinco minutos antes que termine la charla y después un segundo aviso faltando dos minutos para cumplir con los tiempos que tenemos programado. El día de hoy debemos estar finalizando alrededor de las 20, 25, 8 y 25 de la noche. Antes de continuar, quiero pedirles a todos los participantes que prendamos la cámara para que el comité organizador tenga la oportunidad de hacer una captura de pantalla y tener el registro y creo que un buen recuerdo de esta jornada de reflexión por los océanos. Entonces, les pido, por favor, que prendamos nuestras cámaras y va a tomarnos seguramente uno o dos minutos para poder hacer la captura de las pantallas y tener el registro adecuado del evento. Muy bien, faltan algunos todavía encender sus cámaras. Interesante lo que permiten las plataformas ahora. Vemos a alguna gente caminando en la calle, conduciendo algunos. Pero qué bueno, qué bueno que tengamos esta oportunidad de reflexionar con respecto al océano. Sí, tenemos unas, algunas participantes que todavía no prenden la cámara. Vamos a tomar unos, quizás unos 20, 30 segundos más para hacer la captura de pantalla. Flor, ya tenemos las imágenes ya de captura. Sí, ok, perfecto. Ok, entonces, les agradezco. Pueden ya, los que deseen apagar sus cámaras, vamos a continuar con el desarrollo del evento. Muy bien. Antes de presentar a nuestro primer expositor del día de hoy, recordarles que mañana nuestra jornada empieza igual que el día de hoy, exactamente a 18 horas. Y mañana, incluyendo las palabras de cierre, debemos estar concluyendo alrededor de las 20, 30, 8 y media de la noche. Perfecto. Muy bien. Entonces, nuestro siguiente expositor es el contramirante Jorge Manuel Paz Acosta. Él va a tener a cargo la ponencia que lleva por título Importancia de la investigación oceanográfica en el Perú. Voy a dar lectura a la hoja de vida del almirante Paz. Es licenciado en Ciencias Marítimo-Navales, calificado en Hidrografía y Navegación. Ostenta el grado de Magíster en Ciencias con mención en Gestión Ambiental en la Universidad Nacional de Ingeniería y ha cursado la maestría de Seguridad en Seguridad y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Asimismo, ha seguido el curso de Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis en la Escuela Superior de Guerra Naval y el curso de alto mando en el Instituto de Defensa en la Universidad Nacional de Defensa de la República Popular China. Asimismo, ha seguido importantes cursos de posgrado en sistemas estuarinos, sedimentología marina y percepción remota aplicado a la sonografía en la Universidad de Concepción en Chile, así como análisis de nivel del mar en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires en Argentina. Desarrollo de Infraestructura Portuaria en el Colegio de Ingenieros del Perú y un diplomado en Project Management Professional. Ha desempeñado diferentes cargos en la Marina de Guerra del Perú, entre los que destacan jefe de la Oficina de Planes y Programas de la Dirección General del Material, jefe del Departamento de Planeamiento Estratégico y director ejecutivo de la Dirección General del Personal, jefe del Estado Mayor de la Comunidad General de Operaciones de la Amazonía y subdirector de la Dirección de Intereses Marítimos. Su experiencia embarcada se refleja como oficial encargado de la Embarcación Hidrográfica AH-174, comandante de la BAP Melo, comandante del Buque de Investigación Científica SNP-1, segundo comandante y jefe de operaciones del Buque de Investigación Científica Humboldt, en la novena expedición científica a la Antártida, y comandante del Buque de Investigación Científica José Olaya Balandra. En la Dirección de Hidrografía y Navegación ha ocupado distintos cargos como jefe de la Oficina de División de Faros del Departamento de Señalización Náutica, jefe de las Divisiones de Oceanografía, Meteorología y Geofísica del Departamento de Medio Ambiente, jefe del Departamento de Medio Ambiente, jefe de la Escuela de Calificación para Oficiales de Hidrografía y Navegación, jefe de la Oficina de Asuntos Extrainstitucionales, inspector interno, jefe técnico y subdirector. En el 2015, el gobierno le confiere el ascenso al grado de contralmirante y es nombrado director de contrataciones del material de la marina. En el 2016, es nombrado agregado de defensa a la Embajada del Perú en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y representante permanente alterno del Perú ante la Organización Marítima Internacional. Asimismo, desde el 2018 hasta la fecha, asume el cargo de director de Hidrografía y Navegación, representante oficial del Estado peruano ante la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO y es vicepresidente del directorio del Instituto del Mar del Perú y Marcos. Asimismo, se ha desempeñado en el año 2018 y 2019 como presidente de la Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos para el Pacífico Sudeste, GRAS, a cargo de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, CPPS, y desde el año 2020 como presidente de la Comisión Regional Hidrogáfica del Pacífico Sudeste, dependiente de la Organización Hidrogáfica Internacional. Tengo el honor de haber trabajado a órdenes del Almirante Paz y además de su hoja de vidas, soy conocedor de sus excelentes dotes de profesional. Señor Almirante, queda usted en uso de la palabra. Muchas gracias, Hugo. En primer lugar, mi agradecimiento a la Sociedad Geográfica de Lima, en especial a la presidenta, que es la doctora Nicole Bernix, por permitirnos participar de esta importante jornada geográfica titulada El Océano en Dificultad. Asimismo, traigo el saludo del Comandante General de la Marina, el Almirante Ricardo Menéndez Calle. Vamos a pasar a hacer la presentación. Si me permiten compartir la pantalla, por favor. Perfecto. El tema que se nos ha encomendado en esta noche de oceanografía es hablarles un poco sobre la importancia de la investigación oceanográfica en el Perú. Y haciendo un poco de investigación, nos hemos ido a muchos años atrás, ya la doctora Bernice lo ha explicado claramente, la importancia que para el Perú, desde los antiguos peruanos, ha significado el mar. Y es hasta hoy, para nosotros, de su importancia, seguir conociendo nuestro mar para cuidarlo y protegerlo, de manera tal de que podamos permitir que nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras puedan disfrutar de tan bello escenario que tenemos frente a nuestras costas. La agenda del día de hoy es la que ustedes tienen en pantalla. Vamos a hablar un poco de historia oceanográfica del Perú, orientada básicamente a todas aquellas personas científicas nacionales y extranjeros que de alguna u otra manera han colaborado con la oceanografía en el Perú. Asimismo, ¿qué instituciones son las que participan desde tiempos de la República ya formalizadas en el tema de la investigación científica en nuestro mar peruano? El segundo punto de la agenda nos lleva a ver el tema del título de la exposición, que es la importancia de la investigación en el desarrollo sostenible del Perú. ¿Qué actores tenemos en la oceanografía peruana en la actualidad? ¿Cuál es la situación actual? Y aquí me voy a detener un poco, porque como ustedes saben, a partir del próximo año, del 2021 al 2030, se inicia la década de los océanos, en la cual la Comisión Oceanográfica Intergubernamental ha diseñado un plan a desarrollar, establecido en siete escenarios, de los cuales se necesita que el mundo en sí pueda desarrollar, y nosotros en ese aspecto hemos hecho algunos trabajos que más adelante se lo va a mostrar, y cuáles son las perspectivas presentes y futuras. La primera diapositiva trata sobre la importancia que fue para el antiguo peruano, el mar, y estuvo orientado básicamente a dos aspectos, al primero la pesca y la navegación. La pesca porque necesitaba conocer el comportamiento del mar, para ver cómo era el movimiento o el comportamiento de las especies marinas, y lo segundo era conocer cómo se comportaba este medio donde desarrollaba esa actividad que era la pesca, que en este caso era la navegación, para lo cual ellos necesitaban conocer de las corrientes, de conocer de las mareas, conocer de los vientos, de manera que puedan trasladarse a través de las balsas a los lugares de pesca. Entonces acá nosotros podemos ver tanto la cultura mochica, nazca, paracas, esta fotografía es reciente de paracas de la famosa orca, que se ha encontrado, en las líneas nazcas se ha encontrado recientemente el tema de la orca, pero como ustedes pueden apreciar, a través de los restos de las iconografías podemos nosotros conocer qué es lo que ha pasado en los tiempos remotos. De ahí pasamos ya un poco acercándonos a la época de la emancipación, donde Alexander von Humboldt, en su expedición, cuando viene a Sudamérica, visita el Perú, Ecuador y Chile, y explora o determina o identifica la corriente de Humboldt. Asimismo, en el año 1847 y 1855, el marino estadounidense Fontaine Mowry, que a los 33 años de ser oficial por un problema que tuvo en la pierna, es destacado a un pañuelo, un almacén de planos y cartas, y él ahí identifica qué es lo que, cómo puede él colaborar o contribuir con la navegación. Y es así que en Bruselas, convoca a los países y da una metodología para estudiar las corrientes. En este caso, las corrientes, la metodología que utilizó era colocar botellas, a los capitanes de los parcos le decían, coloquen en una botella un papel con la fecha y hora y el lugar donde la colocaron la botella y la lanzaban. Y así, más o menos, las corrientes llegaban a la costa, y así se pudo determinar o estimar cómo eran las corridas. Después, entre el año 1872 y el 1876, tenemos la exploración del buque inglés Challenger, con el marino inglés Charles Wilde Thompson, quien desarrolla o hace una navegación de más de 120.000 kilómetros, en las cuales atraviesan nuestras costas, sacan cerca de 4.717 muestras, las cuales son llevadas a Inglaterra para hacer un inventario de esta expedición. En 1903 se funda lo que hoy en día es la Dirección de Hidrografía, en ese tiempo era la Dirección del Servicio de Hidrografía y Faros, hoy ya la conocemos como Dirección de Hidrografía, y en el año 1929 se crea el Consejo de Investigación Hidrobiológica, en la cual se contrata a Erwin Echendekheim para que desarrolle en el mar de Perú estudios sobre peces, pesca y aves guaneras, para lo cual la Marina cede el BAPI Biondi para que sea una plataforma de transporte para las investigaciones. En el año 1942, la Marina instala, en este caso el Servicio de Hidrografía y Faros, instala los primeros equipos oceanográficos que son instalados principalmente en el Callao, Talara y Matarani, que dicho sea de paso, hasta ahora están funcionando y son las estaciones patrones para lo que es el análisis y observación del nivel medio del mar. En el año 1952, el científico estadounidense Townsend Cromwell identifica o descubre la corriente de Cromwell, que es en la zona norte, y es donde básicamente se desarrolla la caballa, si mal no recuerdo. En el año 1954, aparecen las primeras aguas en la Bahía de Pisco, las aguas cálidas en la Bahía de Pisco, y esto se da inicio a lo que es la presencia del fenómeno del niño. En el año 1960, lo que era el Instituto, perdón, el Centro de Investigaciones Hidrobiológicas, se crea el Instituto de Recursos Marinos, que cuatro años más tarde se va a convertir en el Instituto del Mar del Perú, que es actualmente el instituto que desarrolla básicamente oceanografía biológica. En el año 1960, antes de pasar al 64, el Perú es considerado Estado miembro de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Entre el año 1968 y el 76, la Sociedad Nacional de Pesquería dona una embarcación científica para el estudio de la anchoveta. Acuérdense que en esa época era el boom de la anchoveta en el Perú en los años 70, y en el año 68, la Sociedad Nacional de Pesquería dona este buque, en el cual tuve la oportunidad de ser su último comandante, y en el año 1976, se construye, a través de la donación de los alemanes, nuestro querido Big Humboldt, que tiene innumerables historias, tanto en el territorio nacional como en la Antártida. En el año 77, el Estado peruano dispone del establecimiento de un sistema de información oceanográfica que está a cargo de la Dirección de Hidrografía y Navegación. En el 84, el Perú es miembro del Programa Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográfica. Es un programa importantísimo porque en este programa se permite intercambio de datos para los temas de investigación en el océano, en todas las ramas de la oceanografía, como más adelante vamos a ver. En 1988, se inician las actividades en la Antártida con el Big Humboldt, y desde el 88 hasta la fecha, más de 30 años, el Big Humboldt antes y ahora el BAP Carrasco, seguimos participando con programas oceanográficos que se desarrollan tanto a cargo del Instituto del Mar del Perú como de la Dirección de Hidrografía de la Marina. En el año 1997, como consecuencia del fenómeno del niño, se establece la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, más conocido como el ENFI, que está constituido por los Centros de Investigación Técnico-Científico a nivel nacional. Llámese el Instituto Geofísico del Perú, la Dirección de Hidrografía, el IMARPE, el INDECI, el ANA y el CENEPRETS, creo que son los institutos que en forma periódica analizan el comportamiento de las variables biológicas, físicas, atmosféricas y emiten sus comunicados que nos permiten a toda la población y a las autoridades estar atentos ante la ocurrencia de un fenómeno, el niño o la niña. En el año 1998, el gobierno de Japón dona el Big Olaya, en el cual también tuve la oportunidad de ser su comandante y se inician en la Marina de Guerra la elaboración de las cartas de inundación ante el tsunami a través del método de Yamaguchi, que es un cálculo matemático. En el año 2000, la Dirección de Hidrografía lidera el proyecto NILA para mejorar la capacidad de pronóstico y del fenómeno del niño y el cual instala cuatro bollas ozonográficas en la zona norte. Lamentablemente, este proyecto duró cerca de dos años por un tema de vandalismo. Muchos de los pescadores no entendían el significado o la importancia que tenía este proyecto y prácticamente iban y vandalizaban sin ninguna justificación las bollas o las llevaban como souvenirs a sus casas. Entonces, este fue un proyecto que posteriormente ya también lo vamos a recuperar. En el 2000, la Dirección de Hidrografía da un salto importante con el modelamiento numérico para lo cual la Dirección de la Marina de Guerra envía a Brasil a un grupo de profesionales a que se capaciten y es ahí donde a partir de este año se empiezan a desarrollar el modelamiento numérico para olas, corrientes que está implementado a nivel nacional y local de todos los puertos principales. Entre el año 2010 y 2015 se sigue fortaleciendo el sistema de alerta de tsunamis y la red mareográfica nacional. En el año 2011 se designa la Dirección de Hidrografía como representante del sistema internacional de alerta de tsunamis. En el año 2012 se inician y ya damos otro salto importante en el tema de lo que es la elaboración de cartas de inundación bajo el modelamiento numérico. En 2015 se crea el departamento de Centro Nacional de Alertas de Tsunamis. Seguimos fortaleciendo la red mareográfica nacional en el año 2017 es muy importante porque en un convenio con el Instituto Geológico y Metalúrgico se firma un convenio de cooperación para iniciar los estudios de geología. Lamentablemente duró prácticamente dos años. En el año 2017 llega el Bucca de Investigación Científica Carrasco que es el que está desarrollando ahora actividades tanto en nuestro dominio marítimo como en la Antártida. El año 2019 se ha repotenciado se ha renovado el proyecto de boyas Nylon 2 en la cual actualmente tenemos ya cerca de ocho meses boyas en el norte dos boyas en el norte las cuales no han sido vandalizadas parece que los pescadores han entendido el valor que representa esta información para la ciencia y para los pronósticos que al final es en beneficio de ellos. En el 2019 es otro hito importante la dirección de biografía emite el primer atlas oceanográfico y meteorológico del mar peruano con toda la información desde el año 1942 de sus estaciones tanto oceanográficas como meteorológicas. Eso es en grandes rasgos lo que la historia contada muy rápidamente porque tenemos que tener más tiempo para poder desarrollar pero será en otra oportunidad y ahora vamos a ver la importancia en la investigación en el desarrollo sustentable. Como ustedes bien saben la oceanografía tiene cuatro ramas la primera es la oceanografía física la química la biológica y la geológica esas son las cuatro ramas y por qué es importante la investigación en el Perú en el área de la oceanografía física porque nos permite determinar la dinámica marina y la variabilidad costera con lo cual nos va a permitir hacer muchas cosas como son la contribución a la navegación al transporte marítimo y a la seguridad nacional también nos permite determinar o hacer un monitoreo del calentamiento climático el monitoreo del fenómeno del niño a través del monitoreo de los parámetros de temperatura superficial del mar y el nivel del mar para la alerta y alarma contra tsunamis para la alerta temprana sobre fenómenos naturales y eventos anómalos como son las olas los vientos las bravezas que definitivamente tienen un impacto sobre la costa y sobre las actividades socioeconómicas que se desarrollan y también es importante porque nos permite desarrollar la infraestructura portuaria con la oceanografía física nosotros podemos diseñar infraestructura que permita que se pueda desenvolver correctamente entonces es importante para esto la oceanografía física en el tema de la oceanografía química tenemos caracterizar o conocer los ciclos biogeoquímicos y de nutrientes que se dan en el océano la desoxigenación del océano y la acidificación que es dos de los puntos que los los tomó como reflexión la doctora Verles la contaminación marina que todos saben que principalmente viene de origen continental y por último la salud del océano que es importantísimo porque a través de del conocimiento de la oceanografía química podemos saber si un ambiente está deteriorado o está enfermo o está saludable en la oceanografía física básicamente todo está orientado a las pesquerías a la biodiversidad a los ecosistemas marinos y a las cadenas tróficas la caracterización de potenciales pesquerías pelágicas ventónicas y diversales que es importante para la determinación de las cuotas de pesca en el caso de la anchoveta y de otras especies pesqueras el desarrollo de la agricultura costera es muy importante y es un boom que está entrando actualmente principalmente en la zona norte de nuestro país y en la zona central con el tema de las conchas de abanico nos permite identificar el material genético de las especies marinas y por supuesto otro aspecto importante es el desarrollo de culturismo de especies costeras en las islas y especies migratorias como son los casos de las ballenas en la zona norte o prácticamente más en la zona norte pero en toda nuestra costa después en lo que es oceanografía geológica está la exploración de minerales del fondo marino que son importantísimos ya con el BAP Carrasco y con el BAP CIMIC hemos hecho unas exploraciones del fondo marino y geología marina y definitivamente se han encontrado plumas de gas metano que nos indicarían de acuerdo a la estimación que ha hecho que habría en la poca área que han explorado nos dicen que más o menos serán 400 veces más de lo que hay en camiseta para que ustedes se den cuenta el potencial que tenemos en el fondo marino entonces esto es lo que es la oceanografía geológica dentro de los actores que participan en la oceanografía peruana tenemos a la dirección de hidrografía que desde el año 1960 y mucho antes con la el año 1903 con la creación del servicio de faros ya inicia sus primeros pininos en la oceanografía somos los representantes oficiales del estado peruano ante la comisión oceanográfica intergurramental de la UNESCO nosotros desarrollamos muchas actividades relacionadas con la con la oceanografía física y estamos entrando al tema de la oceanografía geológica por el potencial que hay en nuestros fondos marinos entonces para eso tenemos una tenemos una plataforma que se da el BAP Carrasco pero también tenemos cuatro unidades hidrográficas que tienen capacidad para desarrollar oceanografía y la viene desarrollando porque cuando salimos a hacer los cruceros nacionales o los cruceros oceanográficos definitivamente desplegamos todas las unidades a la vez de manera de poder tener información en tiempo real y en espacios cortos que nos permitan contribuir con el desarrollo socioeconómico de la nación y en especial a través del estudio del fenómeno del estudio nacional del fenómeno niño que es importante hacer su monitoreo otro aspecto otro de los actores en la oceanografía está el Instituto del Mar del Perú que tiene sus cinco direcciones que están orientadas básicamente a la oceanografía biológica y esto permite conocer las especies y cómo hacer un manejo sustentable de los recursos tanto sean pelágicos demersales o bentónicos también el IGP también está desarrollando si ellos no hacen mediciones en el mar pero a través de información o de datos colaboran con el estudio de la oceanografía y la investigación oceanográfica en el Perú así como el INGEMED que lamentablemente este se perdió el convenio en el año 2017 el INGEMED no quiso renovar el convenio en el año 2018 porque bueno tenían otras prioridades y de acuerdo a lo que me comentaron que el tema de la geología marina lo iban a explorar más adelante entonces eso son los actores de la oceanografía peruana y también tenemos otros actores que son las universidades lamentablemente ninguna universidad a nivel nacional desarrolla lo que es la oceanografía todas son facultades o profesiones que están orientadas básicamente a los recursos pesqueros y están con fines básicamente económicos hay mucha información sin embargo esta información no está bien canalizada y eso es más o menos lo que nosotros tenemos después las brechas de conocimiento ya llegamos al tercer punto de la exposición y acá como les comenté en el mes de septiembre de este año nosotros hicimos un taller nacional con el título el diseño de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible 2021-2030 este es un programa mundial de la UNESCO de la cual nosotros hemos querido traer acá y para eso hicimos un taller para en base a los siete módulos o a los siete escenarios que la UNESCO quiere cómo estamos nosotros entonces esto fue un ejercicio interesante participaron cerca de doscientas personas de diferente línea de investigación y tanto del sector público como privado y nos permitió hacer un diagnóstico de cómo estamos ¿no? por ejemplo uno de los escenarios que plantea la UNESCO es un océano limpio donde las fuentes de contaminación sean identificadas eliminadas entonces acá les he traído dos o tres por el tema del tiempo pero son muchos más las que se han identificado en este taller que duró dos días y básicamente para tener para que el Perú tenga un océano limpio necesita identificar las fuentes de contaminación ¿no? necesita gestionar los recursos sólidos marinos y necesita emplear tecnologías innovadoras para realizar monitoreo y control de tiempo real en el océano sano y resiliente ¿qué es lo que queremos? ¿dónde los ecosistemas sean mapeados y protegidos? identificar los ecosistemas mapearlos y a la vez protegerlos o manejarlos sustentablemente entonces ahí lo que falta o la brecha es definir las condiciones de referencia para el mar peruano mapear a nivel nacional la diversidad marina que me imagino que está en gran parte mapeada pero la idea es sentarse articular de manera tal de que podemos tener un mapa general de cuál es nuestra diversidad marina a nivel nacional lo cual es un gran reto pero no es imposible gracias Hugo y diferenciar los ecosistemas y aplicar estrategias de acuerdo a las zonas marinas porque cada ecosistema tiene sus características entonces no podemos aplicar la misma estrategia para todos los ecosistemas en el tercer punto es el océano productivo y ahí básicamente necesitamos gestionar los recursos hidrobiológicos para un reordenamiento de especies marinas gestionar el potencial o aquícola por parte de los actores involucrados que este es un boom que está dando ahora en la zona norte y determinar los hábitats sensibles a fenómenos naturales y actividades antrópicas que permitan su protección en lo que es el océano predecible modelar el océano pacífico a nivel regional y nacional de manera tal de que podamos estimar o pronosticar los fenómenos naturales las cotas de pesca y todo lo relacionado a que nos permita hacer una pesquería adecuada y una protección de la línea de costa en el océano seguro fortalecer los sistemas de previsión dinámica y los sistemas de monitoreo de alarma en este caso para el fenómeno del niño y un acceso un océano accesible uniformizar la toma y transmisión de datos porque si bien es cierto en el Perú las instituciones toman datos no hay un formato que nos permita tomar los datos de manera que cuando los podamos intercambiar estos datos definitivamente pues no tengamos que procesarlos para llevarlos al ambiente que nosotros queremos ¿no? eso es básicamente lo que es y el último punto que es un océano inspirador donde tenemos que desarrollar el sentido de pertenencia tenemos que hacer que a todos los peruanos el océano sea nuestro no seamos diferentes al océano ¿no? fomentar también una cultura oceánica ¿no? que nos permita que la que esté incorporada al sistema educativo formal y promueve la conexión emocional de la población con el océano entonces la situación actual tiene barreras que romper rápidamente escasos financiamientos para el desarrollo de investigación básica y esto está tanto a nivel nacional como internacional hay una inadecuada logística para el ministerio de investigación falta de recursos humanos calificados y aparte es mal remunerado poca cooperación interinstitucional duplicidad de funciones en algunos casos falta de estrategias de integración y la falta de ilusión difusión y de publicación en las investigaciones las pocas investigaciones no son bien difundidas entonces esto es básicamente lo que tenemos en las perspectivas tenemos presentes y futuras la primera perspectiva establecer o apuntar al desarrollo sustentable y sostenible en el océano en favor de los sectores productivos y socioeconómicos de Perú ustedes ahí pueden ver el mar Perón y todas las actividades que tenemos para realizar y cómo hacerlo tenemos un documento fuerte importantísimo que es la política nacional marítima que no voy a entrar en detalles porque mañana el director de interés en marítimo va a hacer una exposición específica sobre la política nacional marítima y ahí ustedes van a ver los ejes estratégicos en política dónde están orientados y ese es el ordenamiento que necesitamos asimismo en base al taller que hemos hecho desarrollar el diseño del mar en el mar peruano de 2021 ya tenemos las brechas ¿saben lo que tenemos que decir? que queremos diseñar cómo vamos a hacer qué vamos a hacer en 10 años y cómo vamos a llegar a 10 años ese es un reto importante es el compromiso que los participantes de las diversas instituciones públicas y privadas nos hemos hecho para diseñar esa estrategia de cómo avanzar y continuar con la implementación de instrumentos que permitan la protección y uso de explotación ordenada del mar peruano que es la economía azul el manejo integrado de zonas costeras y una herramienta nueva de la cual nosotros somos el punto focal que es la planificación espacial marina que nosotros le estamos desarrollando transfantería que va a permitir la asignación espacial y temporal de las actividades humanas en las áreas marinas que permitan el desarrollo armónico y como dijo la doctora Bernes en orden y con con espacios muchísimas gracias a todos ustedes señor almirante muchísimas gracias por su brillante exposición yo creo que la concatenación de ideas se está dando de una manera excelente como usted bien ha mencionado el día de mañana tenemos una presentación abrimos el día de mañana con la presentación del almirante Bildoso que va a hablar sobre la política marítima nacional sobre este importante instrumento que es la mirada del país la mirada del estado hacia el mar respecto al punto que tocó ya hacia el final sobre la planificación espacial marina también vamos a tener una presentación el día de mañana del magíster Oscar Lazo orientada a lo que es el manejo integrado de zona marino-costera entonces yo creo que bueno reiterar la invitación a los participantes para que mañana también nos acompañen otro aviso importante que tiene que ver también con las actividades del mar y las actividades que hace en concreto la sociedad geográfica de Lima el Concitec ha organizado un evento que se llama Perú Conciencia donde la sociedad geográfica de Lima tiene un stand los invitamos a ingresar a registrarse y poder visitar los diferentes stands que tratan sobre estas actividades las actividades científicas que se llevan a cabo en el país nuestro siguiente participante es el biólogo Yuri Hooker Mantilla un profesional bastante conocido en el medio la ponencia que tiene a cargo Yuri se llama un mar desprotegido yo creo que bastante a tono con el diagnóstico que ha hecho referencia el almirante Paz Yuri Hooker es biólogo pesquero especialista en biodiversidad submarina evaluación de recursos hidrobiológicos y estudios de impacto ambiental en ambientes acuáticos es consultor ambiental y director de proyectos de investigación a lo largo del litoral peruano lagos altoandinos y amazónicos así como mares polares buzo científico fotógrafo y productor de documentales submarinos cuenta con una amplia experiencia en taxonomía de peces e invertebrados marinos Yuri está ligado al ámbito académico que de alguna forma también ha sido mencionado en la presentación anterior así que yo creo que va a ser interesante escucharte Yuri adelante quedas en la palestra o en la pantalla muchas gracias muchas gracias muy amables espero que se me esté escuchando bien lamentablemente estoy de viaje estoy fuera de fuera de Lima hubiese querido presentarles un poquito más de información gráfica sobre todo de unos trabajos que se están haciendo en temas de áreas de conservación marina pero tengo acá una presentación que puede dar un poco de idea de qué es lo que tenemos debajo del mar peruano y los esfuerzos que se están haciendo por protegerlo es muy probable que ustedes conozcan la existencia de las áreas naturales protegidas de nuestro litoral como son Paracas la como se llama esta la Reserva Nacional Sistemas de Islas Islotes y Punta Guaneras así como la Reserva de San Fernando son las tres áreas naturales protegidas de las más de setenta y tantas que tenemos en el país que tienen un área marina dentro del sistema de conservación de estas áreas naturales pero si nosotros vemos un poco más de cerca el tipo de conservación que se está haciendo es básicamente terrestre pues los objetos o el objetivo de creación de estas áreas naturales protegidas ha sido principalmente el paisaje las aveguaneras los lobos marinos e incluyen algunas especies de importancia pesquera por ejemplo pulpos cangrejos conchabanico etcétera como planes de manejo dentro de la reserva pero en ninguna de ellas hay siquiera un inventario bastante que se puede decir bastante completo adelantado de la biodiversidad submarina y no existe tampoco objetivos de conservación de especies que sean por ejemplo especies claves de los ecosistemas especies endémicas del Perú porque tenemos tanto peces como invertebrados que son endémicos de nuestro mar pero que no están considerados dentro de estas áreas naturales protegidas como objetivos de conservación y esto es como les comentaba por la visión bastante terrestre incluso un poco sesgada a términos pesqueros en la creación de áreas naturales protegidas que tienen que ver con el mar y esto tiene que ver también con mucho con nuestra historia entonces antiguamente el mar peruano era muy respetado por los pescadores artesanales había mucha pesca selectiva también la pesca artesanal era bastante rudimentaria pero a partir de los años 60 esta pesquería empieza a hacerse mucho más profesional se inicia la pesca industrial y se descubre un poco para el mundo el mar peruano como uno de los más productivos del mundo y además el que contiene más peces de una sola especie por espacio marino básicamente la anchoveta y esto hace famoso al Perú como una potencia mundial pesquera y nos hace cambiar un poco la visión que tenemos del mar y creemos que y esto al menos en mi generación y me parece que en algunas generaciones posteriores se ha seguido repitiendo en los colegios que tenemos el mar más rico del mundo y que prácticamente es inagotable y que tenemos para darle de comer a todo el planeta y esto ya hace mucho ha dejado de ser cierto recordemos que hay casi un 20% entre 20 y 30% del pescado que se consume en el país es pescado importado porque no alcanza para la demanda que hay en el país lo que puede producir el mar y esto tiene mucho que ver con más allá de la pesca industrial que de hecho ha tenido un impacto muy fuerte en el ecosistema tiene mucho que ver con el sobredimensionamiento que ha tenido la flota pesquera artesanal y de mediana escala que afecta básicamente las aguas litorales poco profundas de donde viene gran parte de los recursos para la alimentación humana directa en el país y además para nuestra culinaria tan famosa en el mundo pero que cada vez tiene menos insumos entonces y además pues hay mucha ilegalidad en este tipo de pesquería artesanal y de mediana escala los que andamos en el mar no es raro encontrar grandes bolicheras o embarcaciones arrastreras en el norte pescando dentro de las cinco millas incluso muy cerca de la orilla 200 300 metros de la orilla donde hay fondo fue de 10 20 metros de profundidad pescando con redes semiindustriales o prohibidas como es el arrastre y destruyendo no solamente a recursos específicos sino también al fondo marino al ecosistema en general afectando paralelamente a los pescadores artesanales que hacen una pesca muy selectiva entonces lo que nosotros encontramos en el país es que en realidad no tenemos y es uno de los pocos países en el mundo que no tenemos áreas marinas protegidas hay varios tipos de categorías de áreas marinas protegidas desde algunas que son intangibles hasta otras que vendrían a ser lo que para el Perú es las reservas nacionales las reservas nacionales son áreas naturales protegidas por el estado donde se puede hacer actividades de pesca de turismo etcétera pero con regulación y tanto de las actividades propiamente dichas o sobre algunas especies que pueden estar amenazadas y que tienen ciertas prohibiciones o regulaciones especiales dentro del área protegida sin embargo áreas netamente acuáticas y con visión realmente marina o submarina en el Perú no tenemos ningún área natural que tenga estas características ya desde el año 2011 se ha estado tratando de crear una primera área natural protegida en el norte peruano que es el área donde hay mayor biodiversidad permítanme mostrarles unas diapositivas voy a pasarlas muy rápido porque es una exposición bastante larga pero para tener una idea de qué se trata esto bien el área que se ha estado tratando de proteger es el mar tropical en el norte al norte de Cabo Blanco y buena parte de Tumbes además de una zona de transición entre Puntillescas y Cabo Blanco ok bueno este es el mar peruano ya creo que la mayoría de personas que están acá tienen conocimiento sobre el mar que tiene la característica de ser casi todo nuestro litoral de aguas bastante frías o templadas y en el norte si vemos a partir de Cabo Blanco para el norte tenemos aguas tropicales que son parte de un ecosistema que viene desde Baja California unidad en México hasta Cabo Blanco podemos ver en diferentes épocas del año este es en pleno invierno o en verano siempre este 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 pequeño sector en el norte peruano tenemos aguas tropicales y un ecosistema totalmente diferente al que encontramos al sur de Puntillescas donde está la corriente del Perú que sus características oceanográficas dan un mar sumamente productivo pero de baja biodiversidad esto es más o menos lo que vendría a ser un resumen de las corrientes costeras la corriente del Perú y la corriente ecuatorial del sur que baña las costas de Tumbes y parcialmente las de Piura entre Cabo Blanco y Puntillesca se tiene una zona donde oceanográficamente es muy complejo porque hay una mezcla constante de aguas tanto templadas como cálidas tropicales del norte y donde desde el punto de vista de la biodiversidad es muy interesante porque hay una mezcla de especies de ambos ecosistemas pero además hemos encontrado un alto grado de enemismos es decir especies especialmente de invertebrados que solamente viven en este lugar o que sus principales poblaciones están en esta zona de mezcla una zona de transición tropical templada entonces aparte de estos ecosistemas muy litorales muy biodiversos que están bastante bien conocidos o en buena parte también tenemos otros ecosistemas que apenas estamos conociendo que son los de aguas profundas los que están por debajo de los 200 metros de profundidad recordemos que el Perú tiene convenios internacionales para conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas que tiene el país que de alguna manera lo obligan a tener una muestra representativa de cada gran ecosistema que existe en el país y deberíamos de estar hablando por lo menos en el mar peruano de un 10% del mar peruano protegido aunque en realidad teniendo estos tres ecosistemas deberíamos tener un 10% de mar tropical un 10% de mar frío y también un 10% de la zona de transición tropical templada aquí lo podemos ver un poco más de cerca y lo interesante aquí es que en este pequeño litoral que está marcado con la línea roja que son apenas 150 kilómetros de los más de 3.000 que tiene el litoral peruano aquí encontramos más del 70% de prácticamente todos los grupos taxonómicos más del 70% de peces de moluscos de crustáceos está en el 68% más o menos si vemos por ejemplo en corales anémonas que son los nidarios también ocurre lo mismo es decir todos los grupos taxonómicos en el norte peruano son sumamente diversos si lo comparamos con el resto de la costa y además con muchas especies nuevas para la ciencia este es nuestro sistema de áreas naturales protegidas si vemos incluso todos los puntitos amarillos que están en la costa son en la reserva nacional islas y punta guaneras el amarillo es paracas y el rojo es San Fernando por alguna razón no puedo mostrar el mouse pero ahí lo podemos ir viendo todas ellas todas las áreas naturales protegidas con parte marina están en el mar frío pero sin embargo en el mar tropical no tenemos ni una sola área natural protegida porque está manglares de tumbes pero manglares es un ecosistema de este de estuario y además de manglar que es muy diferente a cualquier otro ecosistema marino y por tanto no se le considera netamente marino hay influencia de aguas dulces y marinas y este ecosistema está básicamente sobre tierra en el 2011 como les comentábamos presentamos inicialmente estas dos propuestas para creación de reservas nacionales uno Isla Foca porque es el centro del área de transición tropical templada y el Niuro y el Recife Punta Sal que son dos puntos de alta biodiversidad en el mar ya netamente tropical con más del 98-99% de especies tropicales estas son un poco las áreas que se habían pedido y este este proyecto ha ido transformándose en el tiempo ahora se llama la propuesta de la reserva nacional del mar tropical de Grau y es una de las propuestas que está ya con un expediente sumamente avanzado con muchísima información y además hay una nueva propuesta que es la dorsal de Nazca que en el el expediente hay muy poca información en realidad pero es una zona que potencialmente es importante por la biodiversidad que puede haber en las montañas submarinas a más de 3.000 metros de profundidad son las únicas dos propuestas formales que existen actualmente para proteger el mar peruano esta reserva del mar tropical aumentaría el 0.4% que tenemos con Paracas y la reserva del clas y punta guaneras con esto estaríamos aumentando en 2% más y con la dorsal de Nazca en 7% más el mar protegido entonces ya con estas áreas estaríamos muy próximos a los 10 al 10% que exigen los compromisos internacionales que tiene el Perú en estas zonas si podemos ver están las 3 áreas que habíamos propuesto inicialmente Isla Foca el Niuro el Recife de Punta Sal pero además está el Banco de Máncora en el Banco de Máncora se han hecho muchos estudios con pesca de profundidad el Acuspide está más o menos a 80 metros de profundidad y hacia la costa tenemos profundidades de unos 300 metros y hacia el oeste de más de 2.000 metros de profundidad en esta área este es el Banco de Máncora que es como una meseta submarina pero donde se estaría protegiendo ecosistemas de aguas profundas a diferentes niveles que tienen por ejemplo en este momento estoy haciendo un estudio de la biodiversidad de los crustáceos del mar peruano y resulta que no solamente hay muchas especies de crustáceos endémicos del Perú que han sido colectados en este en el Banco de Máncora y es el único lugar en el mundo donde se conocen sino que también hay casi un 20% de los crustáceos del mar peruano que provienen de esta área entonces potencialmente la biodiversidad la biodiversidad es bastante grande y falta investigar en los estudios que hemos hecho desde el IMARPE se han detectado un peces de profundidad realmente increíbles con una diversidad enorme invertebrados muchos de ellos nuevos para la ciencia y eso que solamente el estudio se hace sobre este tipo de fondos que son fondos blandos con poca diversidad pero sin embargo casi no hay estudios sobre los fondos rocosos donde hay un mayor potencial de descubrimiento el próximo año en un convenio que se está haciendo con una organización internacional se va a traer un submarino el submarino Pisces a Perú con el cual esperamos poder hacer las primeras inmersiones con video y con colectas en el Banco de Máncora para encontrar realmente la biodiversidad pues escondida que tiene este ecosistema increíble tenemos algunos corales esponjas pétreas como la de abajo la marrón que es un género nuevo incluso para la ciencia que se han colectado de manera casual con espineles de pescadores apresanales bueno el mar tropical la parte de las de las playas increíbles que tenemos provee más del 60% de la pesca de consumo humano directo del país y tiene una biodiversidad realmente increíble estas son algunas de las zonas donde hacemos los muestreos desde la universidad y la biodiversidad es tan abrumadora que no solamente hay una gran cantidad de especies sino que prácticamente todas las rocas están cubiertas al 100% de vida como pueden ver en esta fotografía todas las especies que ven ustedes ahí son especies tropicales pero sin embargo el mar aún tiene ese color verdoso que indica que es un mar muy productivo por las lenguas de mar frío con muchos nutrientes que viene desde el sur y hace que este mar tropical sea no solamente biodiverso sino también muy productivo bueno un poco de imágenes de los diferentes ecosistemas este por ejemplo es más de 30 metros de profundidad esto también cerca de 40 metros de profundidad y según vamos penetrando en el mar pues vamos encontrando nuevas comunidades biológicas más especies aún desconocidas sobre todo de estos grupos como son los corales los equinodermos esa bola llena de brazos que está sobre el coral es un gofiuro que es una nueva especie para la ciencia que es una estrella muy ramificada que se amarra acá y tenemos dos especies de ellas una ya conocida y otra que está que estamos empezando a hacer la descripción esponjas marinas corales pétreos etcétera la diversidad incluso es tan grande que en las plataformas petroleras en los muelles de pescadores todas los cierros las estructuras están cubiertas totalmente de vida y si bien los peces es un grupo bastante bien conocido aunque prácticamente cada año tenemos nuevos registros de peces para el Perú en invertebrados es realmente todavía donde tenemos mucho que estudiar esto es parte de los estudios que hacemos la colecta de información etcétera entonces bueno eso es básicamente de una manera rápida lo que quería mostrarles ya no sé cómo regresar lo dejamos ahí entonces es un poco lo que les quería mostrar para indicar y no me canso de decirlo que el mundo submarino que tenemos en Perú no solamente da recursos para el consumo humano sino también tiene una biodiversidad muy grande que como sabemos todos los medicamentos todos los productos farmacéuticos vienen de ambientes este naturales y especialmente de las plantas casi toda la investigación en principios activos por ejemplo se ha venido haciendo en plantas pero esta biodiversidad marina que tenemos en el Perú también es un potencial enorme para buscar ese tipo de productos las esponjas marinas las babosas marinas los corales son grupos de organismos que vienen siendo investigados en muchos países y desde donde se está encontrando nuevas curas por ejemplo para varios tipos de cáncer para atacar bacterias algunos virus y quien sabe pues en este en este mundo tan contaminado tan cambiante con tanto impacto humano sobre la naturaleza las enfermedades van a seguir viniendo y probablemente más seguidas y más con más patogenicidad de la que hemos visto en esta última pandemia entonces es un compromiso del país no solamente proteger parte de esa biodiversidad sino también impulsar la investigación de la biodiversidad de las especies porque muchas veces queremos hacer estudios no sé en farmacéutica o en especies para cultivarlas o para comerlas etcétera pero conocemos muy pero muy poco sobre los ecosistemas del Perú podemos conocer de repente el sistema pelágico que es el que más se ha investigado porque hay ahí especies de interés comercial o la fauna que vive asociada a la merluza que también es una especie que ha sido bastante estudiada pero de otros ecosistemas o comunidades biológicas prácticamente no conocemos nada o muy poquito en el país entonces tenemos este compromiso enorme de primero lo básico es conocer qué especies tenemos en el país cuántas hay de estas dónde viven la biogeografía y luego ya con con este conocimiento poder saber que esta esponja tan peculiar y que se parece de repente a otras pero que vive en este lugar especial ya tenemos un nombre científico y ahora podemos hacer investigación en los productos químicos y biológicos que puede tener para favorecer pues a la industria farmacéutica o cosméticos o etcétera entonces la base de la investigación de la biodiversidad en cualquier parte del planeta es conocer primero la identidad de las especies y en esto todavía el Perú tiene mucho que investigar bueno agradezco su atención y espero también sus preguntas gracias estimado Yuri muchísimas gracias súper interesante motivadora la charla creo que todos los participantes coinciden conmigo en ese aspecto y también bastante alineada con el con el título de esta de esta jornada que es Océano en dificultad muchísimas gracias reitero el agradecimiento a nombre de la sociedad geográfica de Lima tenemos un par de minutos si tengo algunas preguntas podríamos trasladarlas quizás podríamos tomar una pregunta vemos el chat y tenemos principalmente palabras de reconocimiento hacia la presentación de verdad estuvo bastante buena a ver tenemos una si bueno no es más que nada un comentario este nos dicen que que si que sin duda tenemos un mar dice Williams Aranda que tenemos un mar o el mar más rico del mundo pero desaprovechado por falta de conocimiento y planificación en esas andamos este un poco el ánimo de este evento es eso llamar a atención por eso igual muchos comentarios de agradecimiento y felicitaciones por la ponencia Yuri muchísimas gracias seguramente las preguntas irán viniendo en los siguientes días te contactamos más adelante para que nos ayudes con las respuestas y dinamizar un poco el diálogo que queremos empezar con esta jornada muchas gracias Yuri muy gentil por la presentación gracias muy bien vamos a pasar a nuestra siguiente ponencia está a cargo de Javier González Javier González es un estudiante de octavo ciclo de la carrera de geografía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha participado en diversos voluntariados como en el Parque Nacional Huascarán en el 2019 en la Sociedad Geográfica de Lima en el circuito ecoturístico de las Lomas de Amancaes entre otras expediciones así ha trabajado activamente como organizador de la decimosétima o decimosétimo coloquio de estudiantes de geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos actualmente se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Geografía de la Salud de la Sociedad Geográfica de Lima nos da mucho gusto que estudiantes de nuestras universidades participen en este tipo de jornadas Javier la plataforma digital es tuya adelante por favor con tu presentación si buenas noches con todos voy a presentar si me pudieran dar el acceso por favor gracias si se logra visualizar cierto está cargando todavía no se ve ok ya estás ya estás bien buenas noches con todos así es soy estoy en el octavo ciclo de la carrera de geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos básicamente en este trabajo lo que voy a presentar es un poco de la evolución de la Costa Verde va a ser casi un trabajo histórico diría yo pero aparte de ello va a mostrar el cambio que ha tenido todo este sector de esta bahía de Miraflores en línea metropolitana en un poco más de 50 años este trabajo fue parte de una asignatura de hecho fue un grupo de estudiantes lo que los elaboramos están Natalia Julca Kevin Ortega Julio Rospigliosi y mi persona de los cuales he tomado ciertos puntos para poder de una u otra manera dar a conocer lo que era y lo que es hoy en día la Costa Verde ¿no? Bien como podemos observar primero voy a tratar de explicar un poco acerca de la historia del marco lógico y de tratar de ir entendiendo poco a poco cómo es que surgió la idea de convertir la Costa Verde en un espacio de recreación un espacio para la población un espacio recreativo para todo para Lima metropolitana principalmente vamos a tratar un poco de la ubicación un poco de la historia una breve línea de tiempo acerca de la Costa Verde bueno el marco legal en el que se basa justamente la construcción de este proyecto y luego básicamente el trabajo va a va a enfocarse en imágenes en fotos antiguas y unas cuentas totalitales para dar a conocer este cambio busqué la manera de realizarlo en base a gráficos o texto pero fue complicado creo que las fotos son las que van a dar una van a dar a conocer de mejor manera cómo es que esto ha ha ido evolucionando y pues y finalmente la Costa Verde hoy en día ¿no? cómo cómo es y qué es lo que viene para para esta bahía bueno primeramente la Costa Verde se ubica en la bahía de Miraflores que como sabemos Lima Plima está está para limita con el Centro Pacífico con dos bahías y esta es la bahía de Miraflores abarca todo lo que es el circuito de playas y además abarca seis distritos Chorrillos Barranco Miraflores Magdalena del Mar San Isidro San Miguel y la bueno la perla que es lo que viene a ser principalmente el Callao con respecto a ello vemos vemos que en un inicio en todo toda toda la bahía de Miraflores principalmente representaba un acantilado sin sin un acceso al mar en sí más que por la punta y en la línea en la primera línea temporal que vamos a ver todo esto surge en el siglo en el siglo XX en ese siglo surge la idea de convertir este este acantilado este ecosistema en un lugar de esparcimiento para la población es por ello que bueno primero se empieza en el 35 bueno 1920 1935 con los baños de Miraflores que fue un proyecto del arquitecto Héctor Velarde luego se da un hito importante creo yo en en la en la sociedad de todo el Perú que es la migración es en masa que es en los en los años 40 en los años 50 el arquitecto Aramburú tiene como visión ganar tierra al mar y extender los balnearios de Lima desde el Morro Solar hasta hasta el Callao ya surge esa idea de de crear este espacio y en el 60 se empieza se empieza justamente con ello ¿no? la tierra extraída de las obras principalmente de la vía expresa pues es 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 puesta ahí todo se convierte en un en empieza a rellenar es justamente el océano y cambiar ciertos ecosistemas cambiar la la dinámica marina cambiar la faja litoral por completo en el año 80 bueno se da la primera comisión para definir el proyecto de la Costa Verde en el 90 ya se ya se empieza a ganar tierra al mar los otros distritos que corresponderían a Magdalena San Miguel y San Isidro y luego en el 95 94 se crea la autoridad del proyecto de la Costa Verde esta autoridad actualmente está conformada por los seis distritos que recorre toda la bahía y un representante de la municipalidad metropolitana de Lima en el 98 bueno se termina ya la construcción del centro comercial Larcomar sobre el acantilado se empiezan a haber cambios empiezan a aparecer balnearios ya bueno agua dulce barranco ya son balnearios muy concurridos y poco a poco se va ganando tierra terreno al mar con lo que respecta a San Miguel Magdalena del Mar y San Isidro ya en bueno en esta década en este siglo en el 2009 pues se genera se da el plan estructurado 2015-2025 en el gobierno de Luis Castaña de Alosio y en el 2010 bueno se declara intangible el acantilado mediante una ordenanza ¿no? después en el 2014 en el gobierno de Susana Vieran se da la instalación de las geomayas al acantilado como sabemos y conocemos un poco lo que lo que es un acantilado son son relieves sumamente empinadas y pues querríamos admitirlo nosotros los encontramos en el cinturón de fuego del pacífico donde la placa de Nazca subió hacia la placa sudamericana entonces tenemos constantes movimientos sísmicos ¿no? algunos son no se llegan a sentir pero estos siempre están en constante dinámica y por ello siempre se van dando pequeños derrumbes caídas de rocas y como prevención a ello se instalan estas geomayas un estudio de gestión de riesgos declara la costa verde como zona de muy alto riesgo por ello estas geomayas son como una manera de prevenir ello y de evitar accidentes ¿no? a veces en las noticias se pueden observar que caen ciertos pedazos de rocas y causan uno que otro accidente menos mal no hay pérdidas de vidas humanas pero si hay daños materiales a vehículos o algún daño no muy grave en el 2016 sale la ordenanza urbanística la costa verde que tiene un lapso de 10 años de 2016 a los 1026 y en el 2018 ya se da la construcción del tramo 2 en el malecón de San Isidro a Chorrillos como podemos observar bueno acá es una línea general a muy grandes rasgos pero ya este es un proyecto que tiene un poco más de 50 años y ahora lo que vamos a básicamente ver es cómo se ha cambiado todo el ecosistema todo el entorno de esta franja litoral que puede ser la costa verde ¿no? bien acá tenemos una fotografía de un antes esta es la antigua costa verde del siglo pasado en la que podemos observar que pues el mar el acantilado y el mar estaban en contacto había este contacto marino dinámica marina principalmente erosionaba el acantilado se generaba un ecosistema ahí más adelante vamos a observar una foto en la que se puede visualizar claramente que había vegetación y era todo un sistema generado ¿no? pero lo que tenemos hoy es esto es lo que conocemos creo que muchos al menos la generación de los finales de los 90 de los 90 lo que conocemos es esta costa verde en la que es un es una imagen completamente distinta antiguamente las casas estaban de espalda el mar el mar era considerado como un pacto trasero de la ciudad pues a nadie le tomaba importancia y además de ello estaban alejadas justamente del del acantilado y por el mismo hecho del sistema climático de Lima que es un nubloso en invierno neblina la humedad y todo ello no se le tomaba mucha importancia los únicos accesos eran pues por la punta o ya un poco más al norte un poco más al sur pero principalmente en esta bahía de Miraflores no había un acceso directo había un pequeño acceso que era en chorrillos que ya se generó por condiciones propias de erosión y de dinámica estructural geodinámica pero vemos que el mar era dejado de lado pero ahora lo que se ha hecho bueno lo que se va a hacer o lo que se sigue haciendo es querer ganarle justamente este espacio del mar para poder de una u otra manera liberar a una ciudad tan sobrecargada como es Lima metropolitana lo que se buscaba en un inicio con además en un inicio con la Costa Verde además de conectar el Chorrillos con el Callao era generar espacios de recreación para poder liberar a Lima que es una ciudad sin muchas áreas verdes sin un espacio digamos de recreación propia y pues es lo que se está logrando de una u otra forma acá podemos tener una imagen de lo que es el límite de San Isidro Magdalena y San Miguel vemos que bueno para el 2000 ya se había hecho el primer tramo de la del circuito de playas de la avenida del circuito de playas que era de Chorrillos hasta Miraflores pero vemos que para el 2000 con lo que respecta a San Miguel y Magdalena no había aún este relleno que se le da hasta que hoy en día luce así es completamente distinto vemos que ya se le ha hecho un relleno y se continúa rellenando justamente estos espacios de San Miguel principalmente San Miguel y Magdalena del Mar bien todos ellos se van a regir bajo un marco legal este marco legal lo que busca es que esta construcción este proyecto que tuvo de una u otra manera un gran impacto para la sociedad para Lima Metropolitana tengo una base en la que es desarrollarse la primera que aparece es la ley 2636 en la que se reconoce la propiedad del corredor ribereño denominado Costa Verde a diversas municipalidades dentro de esta pertenece a las municipalidades justamente de Chorrillos Barranca Miraflores San Isidro Magdalena del Mar y San Miguel luego la ley 4940 bueno acá ya es un poco más para el gobierno para el ejecutivo que los terrenos de litoral de la república bueno la 29338 más que todo es correspondiente a la ley de recursos hídricos donde el agua es un patrimonio nacional en la ley 26856 la ley de playas es la que establece que justamente todos estos espacios son de uso público son de uso público son para todos los peruanos son para todos aquellos que quieran participar o realizar alguna actividad en ella y luego por último se da la ley 26879 que se modifican ciertos artículos de la ley de playas pero con respecto a este trabajo no digamos no hay una modificación relevante así que bueno lo voy a dejar ahí no bien ¿cómo se inicia este proceso de ganar terreno al mar? principalmente como ya les dije empezó el siglo pasado en el siglo XX en 1920 principalmente se da empieza en Barranco y en Chorrillos se construyen los primeros espigones para que los espigones tienen una función de romper olas y bueno y con ello ir generando solamente que lleguen los sedimentos a la costa y ir generando las playas ¿no? entonces este es lo que eso se empieza pero en la parte de Chorrillos ¿por qué? porque en hace pocos de verano para ir a la playa era más que todo un una actividad de la aristocracia limeña de la alta clase limeña y y lo que buscaban eran espacios para recreación bueno principalmente en las épocas de enero febrero y marzo en el año 40 se comenzó a construir el club Waikiki en Miraflores en esta ya se da un pequeño un acercamiento a lo que viene a ser la parte baja del acantilado pues el acceso vehicular ya era casi hasta la base después viene el club de regatas en Chorrillos que también al instalar espigones crea ya sus primeras playas hasta el día de hoy aún continúa el club y creo que se puede comprobar ello en el 60 en el 60 empieza el gran cambio en el 20 en el 40 principalmente era para la parte de Chorrillos Barranca y un poco Miraflores pero en el 60 ya se impulsa la construcción de la vía como tal con la construcción justamente de la vía expresa del Paseo de la República con todo ese material recogido se lleva a este sector de Barranco Miraflores para ser puesta ahí y con ella por un mismo proceso se sedimenten y se compacten y ir ganando poco a poco terrenos al mar en el 60 se construye la vía entre Hermendariz y la Baja Marbella conectando las playas de Miraflores con los Barranco y Chorrillos en el 80 se construye la vía entre Marbella y la Avenida Universitaria al inicio de los 2000 se extendió la vía entre la Avenida Universitaria hasta la Bajada Costanera que ya esto ya agarra lo que vienen a ser los litros de San Miguel y San Miguel y Magdalena del Mar y en el 2013 se empieza la construcción o la ampliación de la Avenida justamente de ese circuito de playas el objetivo es que llegue hasta la punta perdón sí hasta la punta Callao y pues por ciertos distintos procesos ya políticos administrativos esta obra se ha encontrado paralizada ya por casi un poco más de siete años entonces pero ese es el objetivo y lo que está haciendo justamente es que cada construcción demoliciones todos todos los vertimientos van 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 a este van al litoral para poder pues ir ganando seguir ganando espacio al mar y poder realizar toda la vía creo que con las fotografías se va a entender un poco mejor esto era lo que bueno la primera eso era la costa verde era un contacto directo entre el acantilado y el océano entonces se ve que no no había un acceso como tal había todo un ecosistema creado ahí los sistemas marinos corrientes tenían sus propias dinámicas ya establecidas mientras que pues para un mientras que bueno vamos a ir poco a poco viendo cómo ha ido cambiando ello chorrillos en 1930 igual manera bueno ya que en la costa verde en el año 40 ya vemos que hay un pequeño acercamiento a lo que era el mar ya se hay un acceso digamos un acceso un poco ya más más a la base igual el club Weikiki en el 60 ya era usado digamos por la clase alta alimeña en esta época ya se está construyendo la primera parte con lo que respecta desde este circuito de playas hasta Miraflores y pues principalmente era usada para deportes como el surf en el 84 ya vemos que la construcción de espigones ha ido creando distintas playas las playas que hoy en día se tienen desde Chorríos hasta Miraflores es todo un circuito de playas luego bueno Magdalena del Mar y San Miguel ahí sí ya no hay playas en sí lo que se usa más es espacios para bueno entretenimiento y recreación en bueno hoy en día la Costa Verde en el 2016 es lo que tenemos vemos el cambio que se ha ido dando y al 2020 pues creo que es notorio que se ha transformado por completo todo este sistema que existía hace 50 60 años atrás a lo que se tiene hoy en día en un inicio se tenía se veía que las casas aún eso aún se puede ver en Magdalena por ejemplo Magdalena y San Miguel que las casas daban la espalda al mar por decirlo de alguna manera pero hoy en día es todo lo contrario porque hay también un boom inmobiliario con todos edificios condominios frente al mar que ya el mar tiene otra relevancia y también como se ha ido generando todo un sistema económico dentro de él ¿no? ¿y qué ha generado? bueno principalmente lo que genera es que como ya lo mencioné Lima buscaba liberarse de todos estos tres ciudadanos que presentaba y se por ejemplo esta cita me gustó mucho en la que se refiere que la cantidad y la calidad del espacio público que encontramos en las ciudades son un buen reflejo de la madurez de la conciencia urbana que ha desarrollado la ciudad con ello podemos entender que Lima en sí es una ciudad que está en la infancia puesto que no tiene esta conciencia no tiene estos espacios públicos y no tiene lo necesario para la recreación de la población que vive en Lima metropolitana pero no netamente es bueno acá ya vamos a entrar en una política en un conflicto porque es cierto que se supone que ganarle al mar se ha significado espacio libre espacio para la población pero vemos todo lo contrario porque poco a poco todo este espacio todo espacio público se ha ido privatizando entonces se llega a una dicotomía entre es público o privado o cómo vamos a cómo se va a solucionar ello pero bueno eso ya es otra otra discusión y bueno finalmente vemos lo que es hoy en día la costa verde de hecho se ha ganado terrenos casi entre el acantilado y la línea la línea costera aproximadamente casi 300 a 400 metros bueno sobre todo en San Miguel Magdalena que aún se sigue ganando y eso lo podemos ver en estas fotografías en las que aún se siguen echando pues tierra de construcción de demoliciones para que pueda continuar y bueno las reacciones finales hemos visto que en casi 60 años 50 años se ha ganado gran gran espacio al mar y se sigue y se continúa con ello al menos de San Miguel hasta la punta y además de ello en San Miguel por ejemplo ya se ha ganado entre 14 entre 10 a 15 metros sobre el nivel del mar con estos invertimientos de tierra que POC se han ido demandando y pues hoy en día son lo que se tiene así que bueno principalmente sería eso el gran cambio que ha sufrido la Costa Verde en todo este tiempo que en todos estos 50 años que han pasado gracias eso sería todo Javier o Javier perdón muchísimas gracias tengo dos minutos y voy a tomar un comentario hecho en el chat probablemente haya más de uno para la hembrancela perdón este Javier el comentario estaba relacionado a que en tu análisis legal te pedían considerar el rol de la autoridad de la Costa Verde si de hecho como mencioné la Costa Verde bueno la autoridad del proyecto de la Costa Verde este principalmente lo que ve es los proyectos que se puedan dar dentro de justamente de la bahía abarca este este está dirigido por los seis distritos a los que recorre la municipalidad metropolitana de Lima y estos proyectos que que se van las inversiones públicas o privadas que se van a dar son regulados por ellos ¿no? Entonces este esa es la función principal que presenta en realidad este esta autoridad pues es descentralizado y además de ello este como digo tiene como finalidad promover el desarrollo integral de la Costa Verde a través de inversiones urbanas o promociones este públicas para lograr mejores calidad mejores una mejor calidad de vida de todos aquellos que hagan uso de de todo este litoral Excelente Xavier muchas gracias por la presentación yo creo que es un tema bastante actual esos espacios públicos en una circunstancia especial que son terrenos ganados al mar que cada vez como tú bien has identificado se le van asignando diferentes usos ¿no? ahora está en pleno proceso de implementación faltando un tramo final la pista que debe conectar de una manera más rápida la ciudad de Lima con el puerto del Callao pese a que el Callao es parte de la Costa Verde pero por ejemplo no figura dentro de lo que es la autoridad de la Costa Verde ¿no? tiene un tratamiento de repente diferente lo que se justamente como le menciono la idea bueno ahorita la idea desde el 2013 es ampliar justamente todo este circuito hasta la punta pero el Callao no figura justamente en el proyecto de la Costa Verde en la autoridad el proyecto de la Costa Verde y por estos problemas políticos ya por distintas municipalidades son dos gobiernos regionales distintos es lo que la obra se encuentra paralizada hasta la actualidad ¿no? por la parte de San Miguel hay un avance notorio pero por la parte ya pasando el límite de San Miguel con el Callao la cosa cambia completamente además bueno solo para terminar es cierto haber hecho esto haber digamos de una u otra manera transformado completamente el ecosistema ha traído consecuencias que quizás no son notorias a simple vista pero sí según algunos informes que tiene la autoridad de la Costa Verde y algunos testimonios de algunos pescadores que bueno antiguamente justamente nuestra zona era usada solo para como para extraer recursos peces moluscos entre otros lo que ellos relatan es que el fondo rocoso que era usado para para que los peces ovularan y todo ello ya desapareció completamente y esto ha generado un desequilibrio de otra manera de todo este ecosistema que en un inicio hubo y hoy en día es bueno ha sido transformado por la población es una transversión antrópica principalmente excelente sabir muchísimas gracias super interesante tu exposición los comentarios siguen y siguen los vamos a trasladar a esta a este esquema que hemos mencionado entonces en los siguientes días vamos a trasladarte algunas preguntas más que queremos comprometer para que nos ayudes respondiendo y generar y seguir con este con esta conversación que me parece interesante felicitaciones por tu presentación muchas gracias de acuerdo muchas gracias nuestra siguiente participante o expositora es la magíster Francisca Barrios Benavides el nombre de su ponencia está referida a los emprendimientos que promueven el uso responsable de los recursos del mar Francisca es magíster en política educativa internacional por la universidad de Harvard ha trabajado como especialista en ética aplicada en el ministerio de educación se ha desempeñado como profesora de ética en la universidad peruana de ciencias aplicadas como también ha sido directora de creatividad y humanidades en la universidad de ingeniería y tecnología es activista contra la contaminación por plásticos y fundadora de las iniciativas un plástico a la vez y héroes del planeta como le dije a Francisca cuando la invitamos a participar para este evento sigo su trabajo sigo y admiro su trabajo un trabajo bastante esforzado del que seguramente nos va a comentar el día de hoy Francisca la plataforma es tuya y Julio para que nos ayudes con la presentación por favor hola ¿me escuchas Hugo? sí correcto ya te vemos en la pantalla a ti también y tu presentación acaba de aparecer muchísimas gracias también por el apoyo en en las diapositivas bueno yo soy Francisca Barrios me dedico a trabajar en el puerto de Pucuzana en donde estoy desarrollando mis dos emprendimientos que son un plástico a la vez y héroes del planeta entonces un poco el objetivo de mi presentación es contarles cuál es mi línea de acción y un poco cómo me estoy aproximando a dos problemas que he identificado en relación a los residuos de la pesca y nuestro consumo de recursos del mar porfa siguiente diapositiva entonces un plástico a la vez es a ver perdón un segundito bueno un plástico a la vez es un emprendimiento de reciclaje porfa siguiente empieza con la con la intención de mitigar y prevenir la contaminación que generan los plásticos que descarta la pesca artesanal nosotros pensamos que la pesca principalmente se trata de contaminación de redes si bien es cierto las redes han recibido mucho más atención y digamos publicidad en relación a los otros plásticos que también requiere la pesca artesanal como es el equipo de seguridad ocupacional la misma cadena de frío que necesita la pesca utiliza muchos plásticos los víveres también de los mismos pescadores se embarcan ya sea botellas de plástico bolsas etcétera porfa siguiente entonces empezando a hacer un estudio de todos estos plásticos para identificar por cuál empezar por cuál empezaríamos a reciclar encontré que en la cadena de frío de la pesca el hielo se embarca en costales entonces identificamos que estos costales eran como el plástico de un solo uso de la pesca artesanal porque estos costales se utilizan una dos veces a lo mucho el material no aguanta tanto y se descartan a una rapidez también muy fuerte ¿por qué? porque digamos que por porfa siguiente por cada tonelada de ya sea pota perico bonito etcétera se tiene que utilizar aproximadamente una tonelada y media de hielo cada tonelada de hielo necesita como 16 costales para embarcarse entonces si una embarcación que tiene capacidad para 20 toneladas se está llevando 10 toneladas de hielo eso ya son como 160 costales y cada costal tiene un peso de aproximadamente 100 120 gramos de plástico entonces y hablamos de que un puerto puede dar puede atender dependiendo de cómo esté la temporada de pesca una gran cantidad de embarcaciones ¿no? entonces sacando todos esos números identificamos que el plástico que probablemente más se estaba descartando eran los costales y eso nos llevó a empezar a ver cómo reciclar estos costales que es un plástico diferente es un plástico que no tiene tanta cobertura de reciclaje porfa si podemos ir a la siguiente diapositiva entonces si bien los costales se utilizan en muchísimas industrias es difícil su reciclaje porque por lo general vienen con ciertos tipos de contaminación complicada por ejemplo hay muchos costales que tienen contaminación química porque ya llevan ya sea que llevan pesticidas o fertilizantes para la agricultura entonces dependiendo de la contaminación que tenga el costal si es que va a poder ser reciclado o no porque depende del proceso de lavado para recuperar ese material entonces en nuestro caso nuestros costales llevan hielo pero si tienen contaminación orgánica porque igual están en contacto con potas con perico etcétera entonces si identificamos que si se podía finalmente reciclar la materia prima pero siguiendo todo un proceso que nos permitiera lavar y recuperar este material entonces nuestro trabajo para llegar a los costales fue primero entrar con una propuesta de concientización donde el mensaje principal era todo residuo a tierra para empezar a promover la idea de que el plástico y los residuos de la pesca ya sean los víveres ya sean los costales de hielo etcétera deberían de regresar a tierra ahí nosotros empezamos a desarrollar distintas estrategias para recolectar el material ya sea desde la misma fuente de los tachos del desembarcadero como limpieza de superficie marina etcétera entonces eso viene en cuanto a la segregación y recolección de residuos luego pasamos por el proceso de recuperación de la materia prima donde tenemos que lavar y picar el material para luego poder continuar el proceso de reciclaje que ya implica calentar el material mezclarlo con otros químicos etcétera para llegar al pellet que el pellet es la bolita de plástico que es la materia prima que se utiliza para procesos de inyección cualquier vaso de plástico o cualquier molde digamos no tengo nada acá a la mano pero se realizan con procesos de inyección en donde se calienta esta materia prima que son las pelotitas y se va inyectando en los moldes entonces para llegar a esa pelotita hay que digamos hacer toda una investigación del material para que se arrita la temperatura correcta si queremos el color hay que ver qué tinte o qué color se puede lograr porque cuando es plástico reciclado siempre hay un grado de contaminación partículas por millón que llegan igual a la materia prima no estamos hablando de plástico virgen y en fin hasta 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 este momento tenemos una tonelada y media de costales y ya estamos en nuestras primeras muestras de pelletizado por la siguiente diapositiva y actualmente ya con las primeras muestras de pellets de plástico reciclado de la pesca estamos empezando a hacer el diseño de nuestro producto estamos evaluando entre organizadores también estamos evaluando la posibilidad de macetas en donde finalmente poder capturar el plástico que hemos recuperado de la pesca artesanal y una vez que ya lleguemos al que ya hayamos completado el digamos toda nuestra cadena del plástico de la pesca a un nuevo producto hecho de plástico reciclado estaremos nuevamente empezando a hacer ese loop ese ciclo de recuperación de materiales el problema con los plásticos de la pesca es que hay muy poco control sobre muy poco nulo el control sobre los plásticos que se embarcan a alta mar y nosotros aquí estamos hablando sobre todo de embarcaciones que se van a faenas a hacer pesca de altura es decir a capturar especies que están a 30 millas de la costa como son por ejemplo el bonito el perico la pota el tiburón y esas son embarcaciones que se van por varios días entonces cada embarcación imaginemos que es una pequeña casa entonces se llevan comida se llevan agua en fin y todo ese ese material que se descarta no llega por lo general a la tierra ¿no? entonces por eso para nosotros fue muy importante también identificar el mensaje con el cual teníamos que empezar a concientizar y era que todo recibo regrese a tierra ¿no? y bueno ahora estamos en el proceso de diseñar un producto estamos pensando en un producto por ejemplo como macetas en donde el el objeto no va a tener que resistir este como mucha presión mucha fuerza etcétera para con esto asegurar que este plástico no esté generando residuos al poco tiempo pueda tener una vida bastante larga para justamente reducir la generación de recibos o desacelerar la generación de recibos plásticos ¿no? que es algo que también nos ayuda al reciclaje por facilmente diapositiva y este es otro emprendimiento que estoy desarrollando junto con la pesca artesanal que se llama Héroes del Planeta y el objetivo de Héroes del Planeta es aprender a comer pescado un plástico un plástico a la vez es reciclaje de plásticos de la pesca bueno estamos empezando por los costales eventualmente la idea es poder facilitar que los otros tipos de plásticos también puedan entrar a cadenas de reciclaje y bueno yo llego al puerto de Pucuzana por el tema de los plásticos pero también una vez ahí empiezo como a hurgar en la realidad de la pesca artesanal y encuentro otro gran problema que es la forma en que consumimos pescado siguiente diapositiva por favor somos un emprendimiento que promueve el consumo responsable de los recursos del mar ahora qué es responsable por favor vamos a la siguiente diapositiva para entender qué es responsable mejor exploremos qué es lo que hace que nuestro consumo hoy en día sea irresponsable hay un el consumidor de pescado al 95% está desinformado sobre tallas mínimas y vedas las tallas mínimas nos aseguran la reproductividad de la especie es decir que ese individuo que tú vas a comer ya se haya reproducido luego la ineficiencia alimentaria y la generación de desperdicios tenemos una fuerte costumbre de alimentarnos simplemente de la pulpa del pescado es decir los filetes y estamos desperdiciando muchísimos nutrientes que deberíamos de poder también consumir pero no lo hacemos porque tenemos ciertas ideas y en fin ciertas costumbres de nuestro paladar que por las cuales nosotros excluimos o marginamos consumir el 100% del pescado otro 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 punto que es muy importante es la tolerancia del mercado a la sustitución de especies porque esto es un problema porque cuando nos venden potas y nos dicen que es pulpo nosotros alimentamos la idea de que las poblaciones de pulpos todavía están bien y sanas y tal porque aparentemente nosotros estamos consumiendo pulpo pero no es así nos están dando pota entonces además de que nos cobran como pulpo y nos venden pota esta misma esta misma percepción errónea de la salud de los cardúmenes que existen en el mar hace que tampoco no tomemos cartas en el asunto entonces la sustitución de especies resulta ser un problema bastante grande porque fomenta percepciones erróneas de qué es lo que está pasando realmente en el mar luego tenemos una digamos una preferencia por ciertas especies de carne blanca que también generan han generado una presión muy peligrosa sobre ciertas especies como el lenguado la chita la corvina y esta esta costumbre de nuestro paladar de querer comer un filete de carne blanca que sea con un sabor neutral probablemente lo más parecido al pollo finalmente tiene consecuencias en la presión que luego van a ir a ejercer los pescadores sobre ciertas especies hay un desconocimiento de la pesca artesanal como sistema de producción de alimento es decir nosotros imaginamos la pesca artesanal como si fuera una actividad muy romántica este el hombre en su en su chalana remo yéndose a remar y en verdad no funciona así la pesca artesanal también ejerce una enorme presión por los métodos de pesca que utilizan muchas veces también se utiliza dinamita pero se habla muy poco de eso y quienes yo considero que tienen más la responsabilidad de tocar estos temas o de también informar un poco sobre estos temas quizás son los negocios que venden pescado pero ¿qué pasa? estos negocios obviamente no funcionan no les conviene informar sobre cuál es realmente la situación del mar sobre cuántos medios o los métodos para extraer este alimento y muchos de estos negocios también nos pintan la idea de que de que el mar sigue siendo ese jardín submarino idílico cuando la situación es muy diferente ¿no? todos van a hablar sobre la pesca artesanal y la pesca responsable y tal pero no van a los detalles de cómo afecta el espinel o los distintos tipos de redes sin llegar a los medios ilegales de pesca ¿no? o sea los medios legales también generan mucho impacto y y considero que los negocios que están vendiendo pescado de alguna manera también son cómplices de cómo se maneja la pesca porque no les conviene tampoco dar esta información porfa si podemos ir a la siguiente diapositiva entonces nuestra propuesta es la pesca del día es vender pescado entero y fresco sin sin utilizar un sistema de congelamiento sino de promover que esa proteína se consuma fresca y rápidamente todo lo hacemos cumpliendo las tallas y vedas y divulgamos esa información de cada especie damos la información de cuál es la talla mínima de esa especie también mostramos el origen de dónde viene este pescado ya sea de Pucuzana de San Andrés de San Bartolo que son los tres puntos en donde nosotros conseguimos pescado como nosotros reciclamos tenemos este tema con el plástico tratamos de utilizar la menor cantidad de plástico posible y como pueden ver utilizamos papel y la la menor cantidad de plástico que se pueda y bueno nuestros pescados todos los vendemos enteros y nosotros nos quedamos con los buches de los pescados para estamos empezando a hacer una investigación de contenidos estomacales y estamos justamente en el proceso de diseñar nuestra metodología de investigación al ser la pesca del día también me ha pasado que voy al muelle a las cuatro y media de la mañana a ver qué es lo que está entrando y que todo el pescado que encuentro está por debajo de la talla y también eso voy y lo comunico que fuimos a buscar pescado pero todo el pescado que había estaba por encima de la talla y por lo tanto nosotros nos hacemos responsables de no poner ese pescado en el mercado y no lo fileteamos porque justamente también el filete es cómplice de esconder toda esta información del pescado cuál es la talla qué especie estás consumiendo así es la única manera también de evitar la sustitución de especies porque cuando ya es un pescado cuando ya es un filete de carne blanca puede ser ya muchos pescados de ahí a que te lo vendan como lenguado y que sea efectivamente lenguado esa ya es otra historia pero el comer ya el filete nos cuando ya llegamos al filete ya se ha perdido toda una serie de información de ese animal y por lo tanto del ecosistema del cual viene entonces por eso promovemos el pescado entero también para mantener esa transparencia en el producto porfa si podemos ir a la siguiente diapositiva cuáles son nuestros pasos a futuro bueno queremos certificar nuestra cadena de consumo desde la extracción hasta el comensal para eso también nos estamos aliando con cocineros ahí en esa foto estoy yo con Jorge Muñoz y con Ricardo Martins Jorge es el cocinero de Astrid y Gastón y Ricardo es el cocinero y fundador de Siete ese 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 pescado que ven ahí es la panza del bonito que es un o sea la panza de bonito no se suele consumir pero ahí está claro trabajada y interpretada por Jorge entonces con ellos lo que queremos es promover de entrada otras maneras de conservar el pescado si es que no va a ser conservado si es que no va a ser consumido fresco que puedan ser a través de la deshidratación con sal por ejemplo y de promover el consumo de ya sea de otras partes del pescado como por ejemplo el espinazo el otro día y eso se ha vuelto como mi plato estrella en la casa de una familia de pescadores amigos y aliados del proyecto me invitaron ceviche de espinazo de bonito y era como comer un costillo una costilla de cualquier otro animal pero en Lima digamos difícilmente veríamos producto o un plato de ese tipo pero entonces también si miramos a la comunidad pesquera probablemente no hay comunidad más eficiente en el consumo del pescado que una comunidad pesquera entonces tenemos mucho que aprender de ellos en cómo maximizar el consumo de la proteína que se extrae del mar y ellos nos pueden dar como pistas muy importantes en cómo lograrlo y si es que todos esos saberes de la comunidad también los vinculamos con la técnica y la creatividad de nuestros cocineros podemos mover la aguja de cómo consumimos pescado y más aún si es que lo hacemos de una forma transparente respetando las tallas y educando al consumidor en cuáles son los tipos de pescado y lo digamos lo empoderamos al consumidor con esta información de especies y de tallas y de vedas porfa si podemos ir a la siguiente diapositiva nuestras principales dificultades en relación a un plástico a la vez y a héroes del planeta por un lado es que no no hemos visto hasta ahora hoy día el gremio de Pucuzana ha empezado hoy con la primera medida para fiscalizar los residuos que generan las embarcaciones y que regresen a tierra en todo este tiempo hasta hoy no hemos visto ningún control en la gestión de residuos sólidos y tóxicos de la pesca artesanal los residuos tóxicos me refiero a el aceite de motor y eso es un problema porque lo que vemos ahorita es realmente un derrame de plástico y por otro lado en relación a héroes del planeta y a nuestra forma de consumir pescado una dificultad grande es la poca información disponible sobre la situación de vulnerabilidad de especies comerciales para consumo humano directo en el contexto peruano porque hay una lista de especies amenazadas digamos internacional pero esa información no está aterrizada en el contexto peruano en la página web de Limarpe hay información pero bastante general digamos no hay información que nos pueda dar una hoja de ruta clara sobre cómo abordar el tema de nuestro consumo en un mar que como decía Yuri ha cambiado nuestro mar ya no el mar de los años ochentas de los años noventas y nuestro consumo tiene que actualizarse a esas nuevas características y de alguna manera hemos entrado a vender pescado para intentar mover la aguja en lo que son los negocios de pescado y que y que cada vez más empiecen a ser más genuinos sobre la situación que pasa en el mar y sobre su responsabilidad en cuanto a qué especies y qué tallas ellos están poniendo en el mercado entonces nosotros consideramos que si quedamos a conocer un poco más del contexto y de la problemática habrán algunos que van a que optarán a lo mejor por también incorporar esa información en sus comunicaciones en sus redes y educar también al consumidor para que poco a poco vayamos saliendo de ese desinterés y de esa apatía que que tenemos con el mar que claro lo vemos como un desierto una plancha azul de agua y y si no tienes un contacto con ese mar no sabes no te imaginas todo lo que pasa abajo entonces cómo podemos empezar a romper esa esa barrera no y creo que las personas que ponemos pescado en el mercado deberíamos de ir asumiendo esa responsabilidad poco a poco porque el mar no es una no es una granja como podría ser un negocio de carnes ¿no? el mar son ecosistemas y para que esos ecosistemas sigan produciendo alimento tienen que estar saludables y tienen que tener mantener ciertas características básicas entonces estamos tratando de hacer eso para como les digo para tratar de mover la aguja en cuanto a los que ponemos pescado en el mercado para empezar a ser más transparentes con los productos que estamos llevando ¿no? y bueno claramente ahí en la foto hay aletas de tiburón que probablemente se irían a Asia y sabemos muy poco de quiénes son las personas que hacen que están metidas en este negocio quiénes lo compran cuánto extraen porque nuevamente hay muy poca información disponible sobre la situación de vulnerabilidad y sobre y la fiscalización que se hace en cuanto a la extracción de estas especies ¿no? por facilmente diapositiva Francisca dos minutos más perfecto creo que ya bueno estos somos con algunos de los héroes del planeta en el desembarcadero de Pucuzana trabajo con pescadores de diferentes generaciones desde los mayores hasta más jóvenes como pueden ver en la imagen y bueno tengo bastante relación con distintos actores dentro de la dentro de la comunidad que son personas excelentes y que es un trabajo muy difícil pero definitivamente estar cerca de estas personas que me ayudan a a conseguir esta información y avanzar el mensaje en fin lo hacen más llevadero digamos y creo que esta es la última diapositiva o hay algo más bueno aquí hay unas fuentes que recomiendo para alguien que le interese leer de estos temas que comen los peruanos donde se habla mucho de la sustitución de especies y lo grave que es este problema el segundo es un artículo donde reúne información de otros artículos de tres fuentes tres buscadores este sobre ya sea especies que han que se han estudiado que han que han comido plástico o que se han enredado en el plástico para entender y en qué océanos del mundo para entender un poco cuál es el estado de la cuestión de esta investigación y finalmente el artículo de Jenna Janbeck que ella es la investigadora que sacó esta cifra muy conocida de la cantidad de toneladas 8 mil toneladas de plástico que vertemos en el océano cada año en este artículo ella explica cuál es el modelo que utiliza para llegar a esas cifras y que también lo lo recomiendo para que estemos todos un poco más enterados de qué es lo que pasa con los recibos también de la tierra que se están rebalsando al mar y eso eso sería todo muchas gracias estimada Francisca sorprendido por la por la exposición muchas gracias por aceptar ser parte de esta jornada nos ha hecho aterrizar un poco tener poner los pies sobre la tierra respecto a la realidad de nuestra pesca de nuestro consumo del consumo que tenemos de estas especies que provienen del mar y otro otro escenario que se nos viene por delante para tratarlo adecuadamente muchísimas gracias excelente presentación excelente esfuerzo felicitaciones todo el ánimo del mundo para seguir con esta iniciativa seguramente vendrán algunos comentarios que te trasladaremos yo sospecho buscando la forma de probablemente apoyar las causas que has emprendido muchísimas gracias Francisca excelente presentación ya estamos hemos llegado a la parte final de nuestra de nuestra conferencia perdón estoy sin video ok ahora sí primero algunos comunicados se ha pasado por el chat de aquí del evento una encuesta por favor ayúdenos completando la encuesta para tomar las recomendaciones para futuros eventos de este tipo lo otro es reiterar la invitación a Perú con ciencia el enlace es peruconcienciatodojunto.pe y el evento lo está organizando con CITEC la Sociedad Geográfica de Lima tiene un stand ahí es un stand virtual el evento empieza el 30 de noviembre y va hasta el 9 de diciembre creo que es una excelente oportunidad para también seguir conectados con los temas de interés científico lo que sigue es invitarlos para el día de mañana si consideran que las charlas del día de hoy estuvieron buenas las de mañana les aseguro que estarán igual de interesantes empezamos igual mañana a las 6 de la tarde y debemos estar terminando alrededor de 8 y media 8.35 como el día de hoy felicitaciones a todos los que nos hemos congregado el día de hoy para dedicarle unas horas para reflexionar respecto a nuestro océano y comprometerlos para que nos volvamos a encontrar el día de mañana los invitamos a seguir interactuando con los temas del evento a través de las redes sociales del Facebook de la Sociedad Geográfica de Lima y a partir del día viernes como fue mencionado los videos de estas conferencias van a estar puestos en el canal de YouTube de la Sociedad Geográfica de Lima en el Facebook también van a haber enlaces a estos videos y sigamos con la interacción muchísimas gracias a todos nos vemos mañana a las 6 de la tarde que nos vemos Gracias por ver el video